prepárense prepárense se viene algo muy especial qué es lo que se nos viene el día del niño nuestros futuros pescadores una caña maciza de fiebre de vidrio de primerísima marca mundial largo un metro cincuenta pasa hilos de acero inoxidable enchufe de acero inoxidable porta reel de grafito con acero realcito un reel relics pickup manual o automático también anti revers una línea de bagre boga o pejarray de flote una línea de variedad de fondo con su plomito todo esto para que lo aprovechen ustedes escuchen bien 4.990 pesos todo el equipo para los chicos ojo el rey sale cargado con nylon fluorescente taira americano si no lo aprovechan ahora no sé cuándo lo van a aprovechar